Necesito la verdad, necesito la verdad, basta, basta de tantas mentiras Porque aunque no me lo digas, no sabes disimular, te conozco bien y además no me voy a sorprender Sé ganar también perder, pero con vos, pero con vos nunca más Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras, me ilusioné de a poquito, hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burlabas ¿Y cómo le dijeron chicos? Moneda de dos caras, no tiene valor, es falsa y te engaña Moneda de dos caras, una habla de amor, la otra te daña Yo ciego caí, y al fin comprendí, que no vales nada Aunque me hiciste caer, un consejo te daría, tené cuidado en la vida a la larga, a la larga Dios castiga El daño que a mí me hiciste, alguien a vos te lo hará, quizá allí comprenderás que no sirven las mentiras Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras, me ilusioné de a poquito, hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burlabas Cantemos juntos todos Moneda de dos caras, no tiene valor, es falsa y te engaña ¿Y cómo le dijeron? Moneda de dos caras, una habla de amor, la otra te daña Yo ciego caí, y al fin comprendí, que no vales nada Y ahora seguimos, y se armó el zapateíto no más Todo el show, yo en vivo, desde Mercedes Corrientes, la tierra del payubre La cuna del gaucho, Antonio Gil, venimos a traerte este chamamé Para todos los que nos están mirando, nos están viendo El abrazo musical Desde su conjunto Los Matuá Mercedes Si hablamos de Mercedes Vamos a recordar a un gran cultor de nuestra música El gran triunfador mercedeño Don Eduardo Piño Y aquí uno de sus clásicos El Berenjena Pueblo libertador, departamento de esquina Vio nacer este correntino a quien yo quiero homenajear Gran amigo Berenjena, la oportunidad de denombrarte Y esto dedicarte Por tu bondad sin igual ¡Vamos, Pabrito! Lo marcamos para el zapateaíto A ver, suenan los tacos ¡Oh, corrientes! Un abrazo musical para todos ¡Vamos, Pabrito! ¡Vamos, Pabrito!